en el banquillo por culpa de su esposo. Sufrieron durante siglos la esclavitud en Rumanía, pero actualmente los descendientes de esos nómadas gitanos siguen luchando para dejar de ser estigmatizados. Se cree que los nómadas romanís dejaron el norte de la India hace 1500 años y llegaron a Europa seis siglos después. Fueron esclavizados en toda la región. Han pasado 160 años, pero el tema continúa siendo tabú. No eran libres y se les trataba como objetos. Sus almas se trataban como objetos y eran propiedad de individuos o de instituciones. A mediados del siglo XIX todavía quedaban 200.000 gitanos Roma esclavizados en Rumanía. En 1856 la práctica se abolió y fueron liberados, pero las siguientes generaciones sufrieron la pobreza, la persecución y el estigma. La autoestima entre los Roma, incluso en quienes han triunfado social, política, económica o intelectualmente, es muy baja por una cuestión étnica. Incluso aunque haya personas que individualmente tengan una alta autoestima, la imagen que tienen de su pueblo o de otros grupos étnicos romanís es negativa. Según la ONU, el 90% de la población romaní del país vive en la pobreza y un tercio están desempleados. Los activistas quieren que el Estado y la Iglesia se disculpen por los abusos del pasado, que se construya un futuro más justo y que su historia no caiga en el olvido. La economía brasileña, la séptima del mundo, se contrajo 3,8% en 2015, su peor resultado en 25 años que la deja en camino de su mayor recesión. La economía brasileña se desplomó 3,8% en 2015, según cifras oficiales difundidas. Se trata de la mayor caída en 25 años y confirma una profunda recesión que se anticipa como la peor en un siglo. La séptima economía del mundo registró así el segundo peor desempeño económico de toda Latinoamérica, solo detrás de Venezuela, que según el FMI habría tenido un desplome del PIB de 10% el año pasado. La economía brasileña está estancada o tiene un magro crecimiento desde hace cinco años. En 2014 el PIB creció apenas 0,1%. Y para este año el mercado prevé un nuevo retroceso de 3,45%. La cifra representa un nuevo golpe para la presidenta Dilma Rousseff, enfrentada a un escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, inflación de dos dígitos y alto desempleo. Y al mismo tiempo el Congreso tarda en aprobar un plan de austeridad considerado crucial. Gracias por ver el video. La detención del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, ha puesto un terremoto político en Brasil y toda la región latinoamericana, pese a que el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras se ha ido extendiendo. La irrupción de la policía en el domicilio de Lula en las afueras de Sao Paulo supone un paso gigante en esta investigación. Repito, arrestan al expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva. En esta mañana seguiremos al pendiente del desarrollo de esta información. 7.55, ahora con Crista, más información también. Cuando faltan cinco minutos para las ocho de la mañana, compartimos con ustedes la información del deporte internacional y destacamos que la CONCACAF definió ya sus cuatro grupos que clasificaron a la ronda de semifinales. Esto en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Llegaron definidos los cuatro equipos clasificados para la ronda de semifinales en la Liga de Campeones de la CONCACAF, de los cuales todos son mexicanos. En Torreón, México, Santos derrotó 3 por 0 el Galaxy de Los Ángeles y clasificó por cuarta ocasión en su historia a una ronda de semifinales. Ambos conjuntos habían empatado sin goles en la ida. El segundo equipo mexicano clasificado fue el Querétaro, quien fue a empatar a un gol en su visita a la cancha del DC United. Es la primera vez que este equipo mexicano avanza a tal fase del torneo regional. Mientras el equipo norteamericano sigue sin ganar en seis juegos contra equipos aztecas. Tigres de México fue a empatar a un gol en la cancha del Real Salt Lake y también lograron su boleto para las semifinales. Apenas al minuto de juego el francés André Pierre Ginac anotó para el vigente campeón mexicano y el empate del cuadro norteamericano llegó al minuto 22 por intermedio de Joao Plata. Las Águilas de la América derrotaron 3 por 1 al Real Salt Lake y también visaron su pasaporte para las rondas de semifinales, el partido disputado en el Estadio Azteca. Los goles del vigente campeón de la CONCACAF fueron marcados por Darwin Quintero y Oribe Pieranta, mientras Andrés Andrade marcó el tercero. Las semifinales quedaron definidas de la siguiente forma. Querétaro se enfrentará a Tigres y Santos a la América. Los partidos de ida se realizarán el martes 15 de marzo y la vuelta el martes 5 de abril. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Allí tiene toda la información del deporte, tanto guatemalteco como internacional. Nosotros ahora tenemos que cambiar de página y nos vamos a enlazar con Julio, que también está monitoreando lo que sucede en las calles de Guatemala. ¿Cómo amanece este viernes, Julio? Ya podemos escucharte. ¿Cómo te encuentras? Dinos. Buenos días, Julio. Ya te vemos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente a las personas que recién nos sintonizan aquí en BLM Noticias. Le tenemos toda la información de lo que sucede en las calles y por eso nos venimos a este punto de la ciudad. Sería justamente la intersección entre la 13 calle y la calzada Raúl Aguilar Batres, en donde nos encontramos para comentarle a usted cómo se encuentra el tránsito vehicular en las calles. Y bueno, algunas otras condiciones, como por ejemplo el clima, en donde les cuento, sí, hubo una mañana bastante, bastante nublada, más de una madrugada. Esto pues da indicio de que va a haber sol, según lo comenta la gente en las calles. Y lo digo porque es lo que hablan, ¿no? Hay neblina, pero seguro es porque va a haber sol. Así que de repente y se nos hace. Vamos a tener un solito muy bonito durante el día, pero más allá de eso, la luz va a salir de nuestro interior. Ay, qué bonito. A ver, aquí vemos entonces la calzada Raúl Aguilar Batres. El carril que está frente a cámara es el que se dirige hacia el área de, bueno, hacia el área saliendo del trébol, ¿no? El que está del otro lado de la cámara es el que se dirige hacia el trébol precisamente, que por ahí es el que tiene más carga vehicular, al menos en este punto de la ciudad, que sería en la 13 calle. La salida del Segma, un poquito más para atrás, estamos hablando de dirección a Vía Nueva y a la calzada Aguilar Batres, que es esta, con tránsito lento, se reporta bastante, bastante lento el tránsito. Específicamente también en puntos como el Búcaro hacia el Mezquital, al igual que la Cuesta de Vía Lobo, se reporta también con bastante tránsito. Bueno, tenemos en otro punto las colonias en Boulevard El Frutal, la zona 5 de Vía Nueva, presenta varias complicaciones de movilidad. Así que precaución allá a los vecinos del frutal, porque sí se reportan de parte de usuarios de autoridades, pues bueno, dificultades con respecto al tránsito. Pero el punto que se lleva el premio hoy a San Cristóbal, y por qué lo digo, debido a las manifestaciones y a los campamentos que se ubican frente al Ministerio de Energía y Minas, afectan la transición de San Cristóbal hacia la zona 11, específicamente hacia las charcas. Y esto pone dificultad a la hora de instalar el reversible, que normalmente se pone en esta hora pico de la mañana. Y se lo comentamos a usted, que tiene que salir de su casa y que, bueno, puede en algún momento prevenir y evitar también pasar por este punto, en donde definitivamente se ve afectado desde horas de la madrugada. De hecho, desde el día de ayer que están instalados estos campamentos de protestas frente al Ministerio de Energía y Minas. Por último, CA9 de Sur a Norte también se reporta con bastante afluencia vehicular para los vecinos que vienen de Matitlán. Ayer estuvieron ya sufriendo también un poco con estas protestas que estuvieron dando frente a la municipalidad. Ahora, pues la CA9 se reporta también con un cierto tránsito y, pues más que todo, por la carga vehicular. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y nos pasamos también a la trivia, porque todos los días es un muy buen día para aprender y a esta hora, ¿por qué no? Para que nos quede ahí en la memoria. ¿Usted alguna vez ha usado la palabra pedante? ¿No? La usa como para referirse a una persona muy engreída, una persona que cree que lo sabe todo. Pues bueno, vamos a ver de dónde se origina esta palabra. O más bien, anteriormente, para referirse a quiénes se utilizaba la palabra pedante. Y esa es la pregunta. ¿Podría ser a un maestro? ¿Podría ser a un militar? ¿O podría ser a un ministro religioso? ¿A creen que usted, que se, que bueno, que se dirigía a la palabra pedante? Y bueno, ahí está la respuesta. Así es. La palabra pedante se utilizaba inicialmente para referirse a un maestro. Y es que fíjese que la palabra paido se refiere a un niño, o viene del latín que se refiere a un niño, y pedante, pues es el que le enseña a los niños. Ahora bien, en el momento que los papás querían tener, bueno, a los mejores maestros, los entrevistaban, y estos maestros, para dar fe de que sabían muchas cosas, pues precisamente hacían eso, ¿no? Se las llevaban de que lo sabían todo, y pues por ahí lo sabían. Pero a partir de ese momento se llegó a utilizar el término, como lo usamos hoy en día, para las personas que creen que lo saben todo, ¿no? Como si fueran unos maestros o los mejores maestros, y que muchas veces no lo es. Así que, bueno, ahí ya sabe usted el origen de esta palabra, y pues por supuesto, todas las informaciones de las calles que tendremos más adelante, pero por el momento seguimos en la sesión principal, compañeros. Muchas gracias, Julio. Qué interesante, cada día se aprende una cosa nueva, así que gracias por compartir esta información a todos nosotros. Y ahora tenemos que ir a una pausa comercial después de conocer cómo amanecen las calles de nuestro país cuando son las 8 con 2. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!